Bueno, 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 bueno Estamos por aquí de vuelta y bueno Como he hecho un top, bueno, como he hecho un vídeo De trucos de YouTube ¿Vale? Vamos a hacer un vídeo de trucos De Google, ¿vale? Me cago con los vales Aquí empezamos, ¿vale? Esto es fácil, se busca, ¿vale? Se voy a poner Actual breakout, buscaríamos ¿Vale? Y le daríamos A imágenes Y veréis Bueno, bueno, bueno Por aquí hemos terminado la partida Y como podéis ver Nos pone otro, ¿vale? Busca arcos y nos pone las imágenes De la búsqueda de arcos, ¿vale? Tenemos para compartir nuestra Con nuestros amigos Y ahora, pues nos vamos al siguiente Truco ¿Vale? En este caso El siguiente truco Eh... Esperad un momento Porque esto me confundí a la hora de grabarlo Es Google Gravity ¿Vale? Que hay que entrar en una página ¿Vale? Entréis en esa página En la primera que sale ¿Vale? Y veréis que Google se cae Literal Lo podéis tirar todo Por todas partes Y Incluso si le dais la vuelta A la barrita de buscar Y todo Podéis Buscar ¿Vale? Si os dais cuenta Yo estoy buscando en YouTube Pero lo estoy escribiendo al revés Le doy a las búsquedas Y salen las búsquedas Caen las búsquedas ¿Vale? Si entras se abre normal ¿Vale? No está tan roto Vámonos al siguiente truco Entonces Vámonos a hacer un Dupe Barrel Roll ¿Vale? Que esto es una tontería en realidad ¿Vale? Porque ponéis eso Buscáis y dais una vuelta Todo Todo Y ya está No es más ¿Vale? Y este Que si lo ponéis Si lo buscáis Os daréis cuenta De que está todo un poco inclinado ¿Vale? Puedes trolear Bastante la verdad Está inclinada la búsqueda Y para subir y bajar Tenéis que subir y bajar Inclinándoos ¿Vale? No podéis subir y bajar rectos No, no, no Tenéis que inclinaros Ahí me fui para Cuenca Pero bueno Eso sería Todo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Me lo habéis ¡Vale! No, no, no! No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.